Esta es una coproducción entre el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Comunidad INEA Radio. Todo el equipo que colabora en el programa les enviamos un saludo hasta donde nos estén escuchando y les agradecemos por acompañarnos una semana más. Nosotros somos Matías Velázquez y Alejandra Cruz López, muy contentos de poder acompañarles una semana más con temas interesantes para todas las edades. Esperemos que ya estén todas y todos listos para empezar. Esto es Comunidad INEA Radio. Hoy en Comunidad INEA Radio, compartiremos la segunda parte de las efemérides de abril. Hablaremos de los derechos y tareas de las personas educandas del INEA. Recordaremos a Leona Vicario a 234 años de su nacimiento. Recorreremos las páginas virtuales del cuento El Pintor de las Cosas, de la plataforma Tripulantes de la lectura. Disfrutaremos la canción en lengua mixteca Toli Toli, arroz con leche en español. Escucharemos el testimonio de Patricia López Martínez, educanda del INEA. Hablaremos sobre el Día Internacional de la Madre Tierra y algunos materiales del INEA para cuidar nuestro planeta. Y aprenderemos a hacer un rico estofado de pollo que nos envió una educanda del INEA desde Oaxaca. Esos temas son los que tendremos en esta emisión, así que comenzaremos con las efemérides de abril. Llegamos a la mitad del mes de abril, por eso les invito a seguir conociendo sobre los hechos y personajes que a lo largo de los años han contribuido a la construcción del mundo. Hoy les presento la segunda parte de las efemérides del mes. El 16 de abril de 1966 se conmemora el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil, una oportunidad para hacer conciencia y alzar la voz contra la trata de menores, la esclavitud doméstica, matrimonio forzado, reclutamiento para ser soldados, explotación sexual y todas las formas de sometimiento que afectan a millones de niños y niñas en el mundo. 17 de abril del 2014. Muere Gabriel García Márquez, periodista y escritor colombiano ganador del Premio Nobel de Literatura en 1982. El 18 de abril de 1955 muere Albert Einstein, uno de los científicos más reconocidos. Con su trabajo cambió la concepción que teníamos de la física y de los fenómenos que ocurren a nivel astronómico y subatómico. 19 de abril de 1998. Muere Octavio Paz, escritor y diplomático mexicano condecorado con el Premio Nobel de Literatura en 1990. Autor de obras como El laberinto de la soledad, Piedra de sol y Libertad bajo palabra. 20 de abril de 1993. Muere Alfonso Moreno Reyes, mejor conocido como Cantinflas, comediante, actor, productor y guionista mexicano de la época de oro del cine mexicano. 21 de abril de 1889. Muere Sebastián Lerdo de Tejada, abogado y político mexicano. Fue presidente de México entre 1872 y 1876. 22 de abril del 2019. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclama esta fecha como Día Internacional de la Madre Tierra, reconociendo así al planeta y sus ecosistemas, como nuestro hogar para protegerlo y frenar así el colapso de la biodiversidad y el cambio climático. 23 de abril de 1920. Se promulga el Plan de Agua Prieta, con el cual inicia el movimiento armado contra el gobierno del presidente Venustiano Carranza. También el 23 de abril, desde 1995, la UNESCO declaró el Día Internacional del Libro, una oportunidad para promover el hábito de la lectura. 24 de abril de 1948. Muere Manuel M. Ponce, el destacado compositor zacatecano, maestro y director del Conservatorio Nacional de Música y director de la Orquesta Sinfónica de México. 25 de abril de 1863. Nace en Chiapas Belisario Domínguez, médico y político mexicano que abogó por la defensa de la libertad de expresión. 26 de abril de 1985. Muere Aurora Reyes, artista plástica, poeta feminista y activista. Primera mujer exponente del muralismo mexicano. 27 de abril de 1998. Muere Guillermo Aro, destacado astrónomo mexicano que descubrió un cometa y varias estrellas, acreedor del Premio Nacional de Ciencias 1963. 29 de abril de 1982. La UNESCO establece esta fecha como el Día Internacional de la Danza, con el fin de celebrarla y difundirla entre la población del mundo. 30 de abril de 1924. El Gobierno de México acordó la celebración del Día del Niño y de la Niña, con el fin de fomentar la inclusión social, promover actividades para el bienestar y los derechos de la población infantil. Ahora que ya conocen estas fechas importantes, vamos a seguir disfrutando de Comunidad INEA Radio. Yo soy Ameyali Valdivia, no le cambien. Gracias Ame, te esperamos pronto con más información de ayer y hoy. Ahora escucharemos a Gris Gómez, quien desde Tamaulipas nos presenta... El ABC del INEA. Sean todas y todos bienvenidos a El ABC del INEA. En esta sección les he contado sobre los servicios educativos que ofrece el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos a todas las personas mayores de 15 años que se encuentran en rezago educativo. Ya hemos visitado juntos la ruta para acercarnos al INEA y otros temas que les ayudarán a tomar la decisión de inscribirse y estudiar su educación básica. Ahora es momento de que conozcamos los derechos y tareas con las que cuentan las personas educandas una vez que se unen oficialmente al instituto. Es importante que sepan que los espacios educativos del INEA garantizarán el respeto a los derechos humanos, la igualdad de género y salvaguardarán los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, así como los ambientales de las personas beneficiarias de los servicios educativos de alfabetización primaria y secundaria. En este sentido, las personas jóvenes y adultas y mayores tienen el derecho de recibir dichos servicios educativos coordinados por el instituto de manera gratuita, los cuales son prestados a través de los Institutos Estatales de Educación para los Adultos, IEA, y las unidades de operación en todo el país. Las y los educandos que se inscriban a alguna de nuestras opciones educativas presenciales solicitarán una credencial, la cual se les deberá entregar en un plazo no mayor a 30 días hábiles a partir de su solicitud. Asimismo, recibirán una cuenta de correo electrónico institucional. También tienen el derecho de recibir el material educativo correspondiente al nivel que estén cursando, sea de manera impresa o digital. Además, al estudiar en el instituto recibirán sus evaluaciones y los resultados de las mismas, así como su historial académico. Igualmente, tienen el derecho de acceder a los servicios y espacios que ofrecen las plazas comunitarias del instituto, en donde hay equipos de cómputo, material impreso y podrán recibir asesorías presenciales. Una vez que se hayan acreditado y concluido sus niveles, podrán recibir de manera gratuita su certificado de estudios, avalado por la Secretaría de Educación Pública, impreso o en formato electrónico, de primaria o secundaria, según sea el caso. De la misma manera, quienes así lo requieran estarán en su derecho de recibir una constancia de alfabetización al haber cumplido con los estudios correspondientes que les permitirá tener una continuidad educativa. Como pueden escuchar, en el INEA trabajamos para adaptarnos a las necesidades de nuestras personas educandas, buscando que su proceso educativo sea accesible y amigable. Recuerden que pueden inscribirse en cualquier momento del año y que siempre tenemos un lugar para ustedes. Yo soy Gris Gómez, les espero pronto con más información. Seguimos en Comunidad INEA Radio. Esperemos que ya se hayan decidido a iniciar o concluir sus estudios de primaria y secundaria, pero si aún tienen dudas, les invitamos a entrar a nuestro canal de YouTube y redes sociales en donde podrán ver testimonios de personas que han estudiado o se encuentran haciéndolo en el INEA. En Facebook y YouTube nos encuentran como INEA Nacional. En Twitter nuestra cuenta es arroba INEA MX y en Instagram INEA guión bajo MX. Y por supuesto, si conocen a alguien que no sabe leer ni escribir o que quiere iniciar o concluir sus estudios básicos, acérquenle al INEA o ayúdenle a comunicarse al 800-00-60-300. Va de nuevo por si no les dio tiempo de anotar. 800-00-60-300. Vamos ahora con Leonardo da Silva, quien nos hablará de un personaje de la historia de México. Escuchemos de quién se trata él. Hoy recordamos. El día de hoy recordaremos a María de la Soledad, Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador, mejor conocida como Leona Vicario, quien nació en la Ciudad de México el 10 de abril de 1789. Fue una periodista intelectual, activista social y notable heroína de la Independencia de México, hija del comerciante español Gaspar Martín Vicario y la criolla Camila Fernández de San Salvador y Montiel. También era descendiente de Ixtlizóchitl II, gobernante de Texcoco. Leona recibió una gran educación, lo cual era muy inusual para las mujeres de su época. Estudió bellas artes y ciencias, desarrollando pronto un enorme sentido crítico frente al mundo. Es así que representó un reflejo de la naciente liberación femenina de la época. Se casó con Andrés Quintana Roo, hoy considerado también ilustre de la independencia mexicana. Ambos se influenciaban y admiraban y se unieron oficialmente a la lucha insurgente junto a Morelos. La pareja se encontraba profundamente en contra del gobierno de José Bonaparte, allá en España, y del de Félix María Calleja tras un golpe de estado aquí en el Virreinato. Tras el inicio del movimiento independentista, Leona se unió a la rebelión e ingresó en una sociedad secreta llamada Los Guadalupes, formada por criollos que transmitían información estratégica a los insurgentes, quienes pasaron a ser una parte fundamental para la comunicación clandestina con estos líderes, proporcionando desde elementos materiales básicos hasta armas. Así Leona Vicario invirtió su fortuna en el financiamiento de la lucha independentista y se convirtió en la líder de una red de mensajería con la que garantizaba la correspondencia entre los insurgentes y sus familiares. Además enviaba ropa, medicina y armas, así como información sobre los movimientos políticos y militares ocurridos aquí en la capital. En 1813 Vicario fue detenida, acusada por conspirar contra la corona española. Fue encarcelada en el convento de Belén de las Mochas e interrogada respecto a sus conexiones con los insurgentes, pero nunca delató a ninguno de sus compañeros ni sus acciones. Luego de haberse fugado, a Leona y su esposo se les ofreció absolución a cambio de abandonar el movimiento de independencia, pero la pareja se negó. Sin embargo en 1817, tras dar a luz a su primera hija en una cueva en la tierra caliente allá en Michoacán, Vicario fue apresada nuevamente con la recién nacida. Esta vez aceptó el indulto que le volvían a proponer. Con el triunfo independentista en 1821, Leona se alejó de la escena pública, pero siguió siendo blanco de ataques e insultos por parte de la prensa de la época. La ocasión más recordada fue cuando en 1831, el ministro del gobierno, Lucas Salamán, la acusó en una carta pública de haberse unido a los rebeldes solo por seguir a Quintana Roo en un impulso de heroísmo romancesco, más que por tener una ideología o convicción política propias. Confiese usted, señor Alamán, que no solo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres, respondió Leona, que ellas son capaces de todos los entusiasmos y que los deseos de la gloria y la libertad de la patria no le son unos sentimientos extraños. Mis acciones y opiniones han sido siempre muy libres. Nada ha influido absolutamente en ellas y en este punto he obrado siempre con tal independencia y sin atender a las opiniones que han tenido las personas que he estimado. Me persuado que así serán en el futuro todas las mujeres. Tras su muerte en 1842, Leona Vicario fue declarada benemérita y dulcísima madre de la patria, siendo un símbolo de la lucha por la igualdad, la libertad y la justicia, así como la reivindicación de los derechos de las mujeres. Yo soy Leonardo da Silva Vieira, gracias por acompañarme a conmemorar a esta gran mujer. Hasta la próxima, no le cambien. Muchas gracias Leonardo por llevarnos a conocer parte de la vida de esta heroína mexicana. Antes de pasar a la sección musical del programa, vamos a entrar al círculo de lectura de Comunidad INEA Radio para conocer un cuento y fomentar la creatividad de las niñas y niños a propósito del Día Mundial del Arte este 15 de abril. Círculo de lectura El arte en el desarrollo de las niñas y niños juega un papel más importante de lo que pensamos, además de considerarse una disciplina fundamental para la educación de los más pequeños. Por una parte, las actividades artísticas estimulan el aprendizaje de otras materias como la lectura o las matemáticas, y por otra, favorecen el desarrollo de la percepción, la motricidad y la interacción social. A propósito del Día Mundial del Arte, que se celebra el 15 de abril, hoy leeremos el cuento El pintor de las cosas, una obra pensada y escrita para los más pequeños de la casa. Cuando el mundo comenzó, todo era gris. El maíz no era amarillo ni el cielo era azul. Por eso el sol mandó al pequeño Tlaoui. Tlaoui debía dar color y embellecer todo lo que hay en el mundo, las flores, las aves, los peces. ¿Cómo le haré? Pensó. Entonces el sol formó un arco iris para que tomara de ahí los colores, y Tlaoui pintó el cielo y las plantas. Pero en la oscuridad vivía el señor de las cuevas. ¡Qué enojado se puso cuando vio el verde y el azul por todos lados! El señor de las cuevas quería que todo siguiera como antes, por eso esperó a que el niño se durmiera y le escondió sus colores. Cuando Tlaoui despertó y no encontró con qué pintar, hizo unas vasijas de barro y las llenó de arco iris. Entonces coloreó algunas mariposas y aves. Luego se acostó dentro de una flor, pero siguió despierto. El señor de las cuevas creyó que el niño dormía y tomó las pinturas, así que Tlaoui lo siguió a escondidas. ¿Por qué te llevas mis vasijas? Preguntó el pequeño. Es que no me gusta que pintes, contestó el señor de las cuevas. ¡Qué tontería! Dijo el niño y tomó las pinturas para enseñarle lo bonito que es pintar. Sorprendido, el señor de las cuevas iluminó algunas piedras de rojo, otras de verde, otras de azul. Así nacieron las piedras preciosas que adornan los anillos, las pulseras y los collares. Esta breve historia la podemos utilizar con los más pequeños para fomentar el uso de la lectura y ayudarlos a echar a volar su imaginación. Por lo que les invito a ingresar a tripulantes de la lectura de la Secretaría de Educación Pública para consultar esta y muchas otras obras en este mes de las niñas y los niños. Recuerden que utilizar el arte como vehículo de expresión para los niños y niñas es muy enriquecedor, ya que puede convertirse en una gran forma de comunicación para ellos. A través de los diferentes tipos de actividades artísticas pueden revelar sus pensamientos, sentimientos e intereses, así como desarrollar sus talentos y habilidades. Yo soy Yare Ligamiño, les agradezco su compañía en este círculo de lectura virtual y les invito a seguir disfrutando de los temas que hay aquí, en Comunidad INEA Radio. Muchas gracias Yare, si quieren conocer más libros, cuentos, fábulas para niños y niñas pueden visitar la plataforma de la Secretaría de Educación Pública llamada Tripulantes de la Lectura en la siguiente dirección, tripulantes.c.gov.mx Ahora sí vamos a disfrutar de la canción Toli Toli, arroz con leche en lengua mixteca. Toli Toli, kubini taná, ni chenya su chitiseve. Ajini kikú, ajini kunú, ajini sinyubé, y sadak khan sikú. Toli Toli, kubini taná, ni chenya su chitiseve, niña ya kubi, niña ya kubi, niña ya kubi, niña su chiyahataná ni. Ya estamos de regreso después de escuchar esta canción en lengua mixteca que se habla en Guerrero, Puebla y en mayor proporción en el estado de Oaxaca. Dicen que la mejor promoción es la que se hace de boca en boca. Por eso hoy les invitamos a escuchar el testimonio de Patricia López Martínez, educanda de LINEA en la Ciudad de México. Yo llegué a LINEA por internet, la estuve buscando, tenía ganas de estudiar mi secundaria. Y la encontré en LINEA, más que nada esa plataforma que me ayudó a cruzar mi secundaria. Me estuve averiguando, estuve averiguando en donde podía yo cruzar mi secundaria, realizar mi secundaria y fue ahí en donde me dijeron que en internet la buscara. Entonces ahí fue en donde encontré esa plataforma y pude estudiar la secundaria. Pues al principio me pareció un poquito difícil, pero como decimos, nada en la vida es fácil, ¿no? Para todo. Sí, ya después, poco a poco fui conociendo la plataforma y más que nada el horario me pareció accesible, de poderme llevar yo a la escuela a todos lados. La llevé al trabajo, al transporte y una también de las cosas que no pude, no tuve la necesidad de comprar ningún libro, sino que en la plataforma viene todo el material completo y también que no tiene ningún costo. Me fascinó porque el horario, el horario es muy accesible, que no tengo una cierta hora que tengo que meterme yo a estudiarla, a la escuela, sino que a la hora que uno pudiera estudiarla, eso es lo que me pareció muy bien. Y también porque, porque como les dije, la escuela pues sí me la tuve que llevar, más bien me la llevé por todos lados y me pareció muy bien. Pues ahora ya que estoy encarrerada, como se dice, ya estoy contenta de que ya realicé mi secundaria, pues ahora voy por la prepa. Pues yo se los recomendaría que la verdad, al estudiar es una llave que abre muchas puertas, muchas puertas, también para tener un futuro mucho mejor. Pues esta plataforma, más bien el estudio, pues no tiene ninguna edad para hacerla, ¿no? Muchas veces no tenemos los recursos, dejamos el estudio, pero ahora que, como les dije, esta plataforma es gratis, no cuesta nada, no cuesta nada. Anímense, la verdad vale la pena luchar por los sueños. Los sueños sí se hacen realidad, también porque, pero más que nada, los hacemos realidad, pero es estudiando. Me llamo Patricia López Martínez, tengo 48 años, soy estudiante de Aprende INEA. Muchas gracias Patricia, por compartir con nosotros tu experiencia estudiando en el INEA. Seguramente nos ayudará a motivar a más personas a inscribirse al instituto y dar este importante paso en su educación. A continuación vamos a escuchar a Ale Acevedo, quien desde el estado de Veracruz nos presenta. Aprendamos juntos. Bienvenidas y bienvenidos a Aprendamos Juntos. En esta ocasión, en el marco del Día Internacional de la Madre Tierra, que se conmemora el 22 de abril, hablaremos sobre un tema que es de vital importancia para todos los seres vivos que habitamos en nuestro planeta, el cuidado de nuestro mundo, nuestro hogar. Para ello, consultaremos juntos el material educativo Vida y Comunidad 1 del Modelo de Educación para la Vida, MEP, impreso. Pasaremos las páginas hasta llegar a la unidad 2, llamada Transformaciones Naturales y Culturales, y nos adentraremos en la secuencia 5, que lleva por nombre Ecosistemas e Impacto Ambiental. En esta secuencia, podemos aprender las características de los ecosistemas, la biodiversidad y la megadiversidad, así como los tipos de regiones naturales del mundo, de México y especialmente de nuestras localidades. Reflexionaremos acerca de las transformaciones naturales y culturales desde nuestros orígenes, su impacto en el entorno, en las formas de vida y el papel que jugamos las personas en estos cambios, así como sus consecuencias. A lo largo de la historia, las personas hemos interactuado de formas distintas con la naturaleza. En los últimos tres siglos, ha prevalecido una relación de carácter utilitario, es decir, de aprovechamiento de los recursos naturales. Por lo tanto, seguir con el modelo económico actual, basado en la explotación de la naturaleza, ha ocasionado la pérdida de bosques, selvas y una mayor desertificación de los campos. Antes era más común ver áreas verdes, lagos y ríos. Ahora, al ver a los cerros, están llenos de casas o invadidos de plantíos que cambian los ecosistemas. Los lagos cada vez están más secos y contaminados, o hay ríos de los que solo queda el cauce, el recuerdo. Además, con el crecimiento acelerado de la población, se estima que para 2030 existirán 20 ciudades con más de un millón de habitantes, por lo que lograr su sustentabilidad, es decir, el uso de recursos sin dañar la naturaleza, constituirá un verdadero desafío que todas y todos deberemos enfrentar. En el siglo XXI, México ha perdido 2 millones y medio de hectáreas de bosque, de las cuales solo ha recuperado una cuarta parte, provocando la pérdida de la biodiversidad y la desertificación. A esto se suman los altos niveles de contaminación, la generación y manejo inadecuado de los residuos generados por las actividades de la vida diaria, que al descomponerse, se convierten en agentes contaminantes. Por ello, el Día Internacional de la Madre Tierra pretende concienciar a todo mundo sobre la necesidad de proteger el medio ambiente y la conservación de la biodiversidad. Tiene como objetivo frenar la superpoblación, la contaminación y el uso responsable de los recursos naturales. Para conmemorar este día, en muchos países se realizarán actividades de concienciación como conferencias, plantación de árboles, caminatas y actividades relacionadas con la ecología. La buena noticia es que este cambio de mentalidad depende de nosotros. No tenemos que esperar al 22 de abril para hacer cosas en favor de nuestro planeta. Podemos comenzar por cambiar nuestros malos hábitos. No hay que consumir los recursos en exceso, no derrochar energía ni generar desechos innecesarios. La mejor herencia que podemos dejar a las niñas y niños es amor, conocimiento y un planeta habitable. Recuerden que la Tierra no pertenece al hombre, es el hombre el que pertenece a la Tierra. Yo soy Ale Acevedo, les invito a consultar los materiales de Aprende INEA y decidirse a iniciar, continuar o concluir su primaria y secundaria en el INEA. ¡Hasta pronto! Gracias Ale, este y muchos temas más pueden encontrarlos en nuestros materiales impresos y digitales. Estamos por terminar esta emisión, pero no nos podemos ir sin antes escuchar a Pati Tirado, quien hoy nos trae otra deliciosa receta de Teotitlán Flores Magón del Estado de Oaxaca. El sabor de mi pueblo. Hola, ¿qué tal? Sean todas y todos bienvenidos a la cocina de Comunidad INEA Radio. Como cada semana, les invito a disfrutar conmigo de otra receta que nos mandan de todas partes del país. En esta ocasión, la educanda que nos envió esta receta olvidó poner su nombre. Solo sabemos que estudió en el INEA en el municipio de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, y que quiso compartirnos cómo prepara un rico estofado de pollo. Para preparar 10 porciones, necesitaremos comprar un pollo entero, 5 o 6 jitomates medianos, una cebolla mediana, media cabeza de ajo, una cucharada de canela molida, media taza de alcaparras, dos cucharadas de ajonjolí, media taza de aceitunas, 5 hojas de laurel, clavo, pimienta y sal al gusto y, desde luego, aceite. Preparación. Comenzaremos por lavar bien el pollo, cortando en piezas y ponerlo a cocer con media cabeza de ajo, media cebolla y sal. En un comal, ponemos a asar los jitomates, la otra mitad de la cebolla, el ajo, tostamos el ajonjolí y molemos todo junto en un molcajete o licuadora. En una olla con aceite caliente, vaciamos con una coladera toda esta mezcla. Si está muy espesa, agregaremos una taza de agua. Cuando comience a hervir, agregamos el pollo, las aceitunas, alcaparras, las hojas de laurel, la canela, sazonamos con clavos, sal y pimienta y dejamos hervir por unos 10 minutos para que tome el sabor de todos los ingredientes. Pasado este tiempo, nuestro estofado de pollo estará listo para servir. Pueden acompañarlo de un rico arroz blanco y, por supuesto, tortillas hechas a mano. Espero que se animen a preparar esta rica receta. Yo soy Pati Tirado, sigan enviando sus recetas. Yo los espero la próxima semana con otro delicioso platillo de nuestro México, aquí en El Sabor de Mi Pueblo. Muchas gracias Pati por esta receta oaxaqueña. Les invitamos a seguirnos enviando sus platillos para compartirlos con el resto del país. Ahora sí llegamos al final de esta emisión. Nosotros somos Alejandra Cruz López y Matías Velázquez en los micrófonos. Marisela Calderón estuvo en la coordinación de producción. Matías Velázquez y Jonathan Vargas en la realización. Alana Lanís y Raúl Álvarez en la investigación. Agradecemos siempre el respaldo de la Dirección de Concertación y Alianzas Estratégicas del INEA, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas SINPI y las personas que participan en la realización de este programa. Les esperamos la próxima semana con más información, música, libros, recetas y más. Hasta pronto. Instituto Nacional para la Educación de los Adultos Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas